Bienvenidos, hoy es una fecha muy especial porque hoy concluye este curso Hago Cuentas. Los felicitamos por la perseverancia con que han estado atendiendo estas clases por televisión. El hecho de que miles de colombianos se hayan capacitado durante estas últimas semanas y hoy sepan sumar, restar, multiplicar y dividir es una gran ganancia para Colombia. Colombia ha ganado mucho, pero uno nunca acaba de aprender. Este es apenas el comienzo de otra etapa. Los invitamos a que se vinculen al próximo curso de Educación Básica Primaria. El país somos todos y solamente educándonos podremos construir un mejor futuro para Colombia. Señal Memoria, imágenes y semillas para la historia.